Estamos deseando volver a veros. Espero que la próxima vez podamos hablar de la boda. Tal vez, pero vamos por partes, mamá. Ha sido un placer conoceros. Adiós. Bueno, cielito. Adiós, mamá. Te quiero. Sé buena. Bueno, que tengáis buen viaje. Gracias por todo. Ha sido mucho más fácil de lo que pensaba. Pero esto me ha hecho pensar en serio sobre lo nuestro. ¿En qué punto estamos? Javi, no creo que sea el mejor sitio. Tengo que decirlo. Lani, estar falsamente prometido contigo me ha hecho ver lo buena pareja que hacemos. Pero no como tus padres. O Castle y Beckett. O Ryan y Jenny. Lo sé, yo también lo noto. Bueno, estoy loca por ti. Y yo también estoy loco por ti, pero no, no en ese sentido. Y tú te mereces lo que tienen ellos. Los dos lo merecemos. ¿Qué vas a decirles? La verdad. Pero después de las fiestas no hay por qué fastidiarles las vacaciones, ¿eh? Moreno. No. 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 No.